Hola, buenos días. ¿Usted se puede presentar? ¿Cómo se llama y dónde estamos? Yo, Domingo Mamani, de Puno. Y primeramente, pues, nosotros trabajamos... Primero hay que dibujar en el papel milimitrado los diseños, las imaginaciones. Y luego hay que pasar a la máquina y primero hay que pintar los colores y hay que combinar los diseños y luego darle indicaciones al tejedor para que ellos avancen de acuerdo a las indicaciones que nosotros le damos. ¿Cuántas personas trabajan en tu taller? Más o menos 15 personas solamente tejen los tejedores. ¿De qué es? Aparte, otro trabajo es el... ¿Tiene su espalda? Estos hilaches, estos hilaches, son hilos que hay que desaparecerlo con agujitas. Eso hacen otras personas. O sea, otro humano le damos trabajo a otras personas que viven por allá, por el cerro. Otros viven por allá. Ahí por al frente viven algunas personas que necesitan trabajar. ¿De qué es la lama que utilizas para hacer tus cosas? Alpaca, 100%, pura alpaca. ¿De dónde viene esta alpaca? Esta alpaca procesa en Arequipa. Pero es el producto, pues, en Situante, en Ayacucho, por ahí. ¿Y solo produces chompas? Chompas, chales, chalinas, pasmina, o sea, todo lo que se puede. ¿Y cuánto tiempo se demora para hacer una chompa? Una chompa demora más o menos cinco a seis días terminado. Cinco en promedio, cinco días. ¿Y tú produces todo directamente? Sí. ¿No hay intermedios? No, no hay intermedios. No hay intermedios. No hay intermedios. No hay intermedios. ¡Gracias! 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 Hola amiga, ¿tú me puedes decir lo que haces? Sí, estoy planchando y para la talla, es talla L. ¿Tú después indicas la talla de la chompa? Sí, después la medes toda. Ah, ¿tú la vas a medir? Sí, voy a medir. ¿Cómo sabes de qué tamaño es? ¿Por qué mides? No, al tejer le marcan con la tallita y es para talla L. Sí, así es. ¿Puede, pede, 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 pede. Ahí quiere desaparecer esto. Ya eso tiene que desaparecer y ya esto hay que cortar con alguna tijera, ¿tienes tijera? Esto hay que cortar, esto hay que tejer y queda limpio, esto hay que guardar acá, así tiene que salir, todo eso tiene que terminar. Nosotros le apoyamos en esa parte para que tengan otro ingreso en sus casas. Es difícil conseguir trabajo con guavitas, con otros, nosotros enseñamos primeramente para que esto lo termine bonito, bien acabadito. Entonces das trabajo a otras personas que trabajan a su casa. A su casa, sí. Después de planchar, después de vaporizado, tienen que poner los botones, esos botones también tienen que ser, el diseño tiene que ser parecido, tiene que combinar el diseño con el botón. Esto es cerámica. Sí. Nosotros compramos, también le damos trabajo a otras personas que fabrican cerámicas y nosotros hacemos pedido y ellos nos venden esto. ¿Y cuántos botones están cocidos? ¿Y cuántos botones están cocidos? Siete. Siete botones con el repuesto más acá entra. Ocho. Ocho botones entra la chompa. ¿Esto entra acá? ¿Qué? 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 Dos. ¿Qué? ¿Qué? Esa dónde? ¿A word? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. ¿Y de dónde viene este hilo? La fábrica es en Arequipa. Este tiene bastante proceso. Y varios colores. Nosotros compramos los colores de acuerdo que nosotros diseñamos los diseños. De acuerdo a eso combinamos los colores. De acuerdo a eso yo compro los colores. Yo escojo los colores. No siempre estos colores se venden en Michel. Sino que Michel, Inca, Tops. Y el otro es Alpaca Sur. Creo no sé. Esas empresas están fabricando. Nosotros escogemos los colores y pedimos la fábrica. Y nos mandan el material. El pura 5% alpaca, baby alpaca. Y 50% alpaca. 50% acrílico también trabajamos. Pero por el momento estamos trabajando pura 100% alpaca. Y este hilo, después cuando lo lavas, ¿se detiene? No, el color no destiñe. No destiñe. No destiñe. Es un colore ese que ya son bien procesados. Ya bien hecho. Sí, bien hecho. No destiñe, no se malogra, no cambia de color. No pasa nada. Y como pasamos del hilo a la bobina? Ah, esto hay que preparar material para que tengan los chicos. Hay que hacer esto. Y... 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 Y eso es la cantidad necesaria para hacer una chompa. Sí. Domingo, Domingo, vamos. Domingo? Sí, sí, sí. Qué bien. Nos esperan por su cumple. Claro, claro. Gracias por su cumpleaños. ¿Ustedes están Domingo allá? Sí. Ah, pues vamos a tomar una pachamanca. Sí, sí, sí. Cui, cuí. Ah, cuí, 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 cuí. Cui, cuí, cuí, cuí. Este es el día Domingo, para ver, ya los... ¿Ya? Bueno, claro. Más. ¿Dangerías de nuevo? ¿Cuál es? Más. Más. ¡Suscríbete al canal! Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.